Llamamos a los diputados a que procedan a dar el paso de despenalizar los delitos contra el honor contemplados en el Código Penal. Estos artículos que criminalizan la libertad de expresión, que criminalizan el trabajo y el derecho que tenemos como pueblo a expresarnos. Y pedimos que nunca más de este poder del Estado vuelva a salir un intentola de poner una mordaza a los periodistas hondureños. Y pedimos que nunca más de este poder del Estado vuelva a salir un intentola de poner una mordaza a los periodistas hondureños.